¿Qué es lo que ha ocurrido entre un policía y un ministerio público? Ha ocupado durante dos o tres días todos los medios de comunicación en forma que están por encima de lo que ocurrió. Yo quiero que el doctor me dé la lectura a algo que quizás ha salido bastante, pero no lo suficiente. Canadá anuncia que va a abrir una oficina para ayudar a resolver el problema de la migración haitiana en Santo Domingo. Nosotros tenemos la experiencia de que durante el gobierno de Hipólito Mejía hubo una ocupación en Haití y el presidente Mejía le dio inmunidad al personal que estaba trabajando en Haití cuando venía a República Dominicana, porque muchos de ellos se hospedaban aquí y circulaban por tierra desde Haití hasta la capital. Específicamente había una dotación de empleados militares que se hospedaban en el quinto centenario y ellos venían una vez por semana, se pasaban los fines de semana aquí. El presidente le dio por escrito una carta de inmunidad. Es decir, que si ellos tenían algún problema, ellos no tenían que responder por nada. Lo mismo que tienen los diplomáticos. Entonces, en el caso de Canadá, lo que no se ha dicho es qué cosa... Ya Canadá dijo, está bien, si República Dominicana no quiere, nosotros le buscaremos otro sitio. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la función supuestamente de esa oficina? Eso no se ha dicho. Yo me he estado preguntando justamente eso. ¿Qué era lo que se iba a hacer desde República Dominicana? Porque lo que se está hablando era de darle ayuda a la policía de Haití. Pero desde República Dominicana, ¿qué tipo de ayuda tú le ibas a ofrecer? ¿Entrenamiento aquí en República Dominicana? Por ejemplo. Eso es una pregunta que yo me hago. Eso no se ha dilucidado. En cualquier caso, yo creo que la decisión que tomó el gobierno dominicano es correcta. Porque nosotros tenemos que mantenernos distantes de ese conflicto que hay actualmente en Haití. Porque eso, de alguna forma, nos involucraría en ese problema. Pero no sé por qué, no sé por qué, porque yo supongo que el gobierno de Canadá no se iba a inventar que le habían dado aquí esencia a ese proyecto. Supongo yo, algo pasó ahí que los canadienses interpretaron que República Dominicana estaba de acuerdo. Y entonces, ahí hay que dar una explicación. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Sí, pero yo también conozco... Tú sabes que Canadá no tiene embajador aquí, ¿verdad? Siempre ha estado en Haití. Ok, el embajador es concurrente. Pero, yo conozco un poco que Canadá es todavía más cuidadoso que Estados Unidos con eso. Y yo me niego a pensar que ellos unilateralmente hayan anunciado una oficina. Parece ser que ellos tenían que abrir esa oficina sin mucho anuncio. Porque, fíjate que el canciller de una vez desmiente. Ellos no están autorizados por una oficina. Porque es que hay que entender este gobierno. Este gobierno, nosotros tenemos que entender que es un producto de apoyo de una serie de naciones. Y yo supongo que hay compromiso. Porque es que la gente piensa que en política se improvisa. En política no se improvisa. Nosotros te damos el apoyo. Si tu participación dio el apoyo. ¿A cambio de qué? Cuatro o cinco funcionarios importantes. ¿Quién tiene que ver con compras y contrataciones? ¿Quién tiene que ver con la Cancillería de República Dominicana? ¿Quién tiene que ver con la frontera? Entonces, nosotros no podemos actuar como personas tontas. Ese asunto de Canadá. Miren lo que dice la información. El gobierno de Canadá pidió que su propuesta oficina coordinadora de la cooperación con la policía haitiana, lo que usted dice, doctor, le concediera inmunidad diplomática al personal extranjero que trabaje en esa oficina. Señalando que estos serían de diversas nacionalidades. Es decir, que ellos tienen ya un consenso de los países que van a aportar personal para esa oficina. En la nota diplomática enviada a la Cancillería Dominicana, el martes en la noche, fue conocida por medios canadienses el jueves al mediodía, indica que el gobierno de Canadá está interesado en establecer una presencia en República Dominicana para apoyar la coordinación de asistencia con el tema de seguridad en Haití. Se mueve policía y abarca entonces la palabra seguridad. También le indica que esa iniciativa, en sus inicios, no sería un establecimiento permanente, pero considera que pudiera tener una duración entre dos y cinco años. La particularidad de esta oficina planteada por Canadá es que estaría fuera de la embajada canadiense y que, por tanto, funcionaría como una unidad satélite, por lo que la nota diplomática, copia de la cual obtuvo el periódico El Día, plantea que al personal extranjero que no sea diplomática canadiense, se le den las inmunidades y privilegios propios de la Convención de Viena, que son las que dan los privilegios a los diplomáticos. La canciller de Canadá, Melanie Jolie, anunció las intenciones de que esa oficina funcionara en territorio dominicano, lo que provocó de inmediato la reacción de su colega, Roberto Álvarez, señalando que el pedimento recibido apenas el martes y hecho público el jueves no ha sido discutido ni aceptado por el gobierno dominicano. Álvarez aclaró que Canadá hizo la solicitud el día 13 pasado con una nota diplomática, pero no ha recibido respuesta oficial de parte del gobierno dominicano. El gobierno dominicano puede confirmar que no ha discutido, aceptado ni concedido ninguna autorización para la instalación en nuestro territorio de una oficina para coordinar el apoyo a la Policía Nacional de Haití. Posteó Álvarez a través de su cuenta. Canadá reaccionó señalando que este tema se conversó en una reunión en la que participaron varios países, incluyendo República Dominicana. Parece que ellos entendieron que el tratar eso en una reunión daba por descontado la aprobación de la oficina. Sin embargo, no negó el hecho de, aunque la pretensión fuera puesta en conocimiento del canciller, se obtuviera la aprobación o que se entablara una discusión bilateral para la puesta en marcha, que es lo que ha planteado Roberto Álvarez. A través de la nota diplomática, Canadá explicó que dicha oficina en la cual se invertiría en unos 20 millones de dólares, buscará mejorar la coordinación y movilización de los esfuerzos de asistencia de seguridad internacional, trabajando en colaboración con la Policía Nacional de Haití, los socios internacionales y las Naciones Unidas para fomentar un entorno sostenible para la paz y la seguridad. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, aseguró que el gobierno no ha aceptado ni aceptará en el futuro ninguna iniciativa que afecte la soberanía, ya que por razones históricas no puede participar en ninguna iniciativa que comprometa al país con acciones directas en Haití. sanciones, Canadá anunció sanciones contra el exdiputado, bueno, eso lo vamos a leer, pero parece que el problema es el siguiente. Poner en República Dominicana una oficina que debería estar en Haití, de ponerse en Haití implica ofrecerle la seguridad a esas personas que van a trabajar en esa oficina. Y en Haití no existe una infraestructura militar ni policial que le pueda asegurar a esa oficina y solo con un grupo de seguridad extranjera podía instalarse en Haití, que es donde debe instalarse con esa seguridad. Yo lo que me pregunto es si eso es realmente una oficina o es un campamento para darle soporte a la policía de Haití porque ahí se dice que van a participar varios países, que se van a invertir 20 millones de dólares. ¿Qué tipo de oficina es esa? Ese es el problema. Entonces sería una especie de campamento para accionar en Haití desde la República Dominicana y ahí estamos hablando de palabras mayores, de palabras mayores. Eso hay que explicarlo, esa oficina, ese proyecto, en qué consiste, en sus detalles. Esa es una realidad que yo creo que pone de manifiesto la delicadeza de eso que se está tratando y las intenciones que hay de involucrar a la República Dominicana. Bueno, yo lo que veo es un poquito más lejos, ni creo que es un campamento ni creo que es una oficina. Eso es una unidad en que se va desde República Dominicana a tratar de garantizar la seguridad en Haití, pero desde aquí. ¿Qué es su injerencia? ¿Qué otra cosa podría ser? Que necesita una protección, una seguridad que no existe en Haití, si es por el bien de los haitianos. No, y además si usted va a proveer seguridad mínimo, usted tiene que tener capacidad para garantizar que esa oficina pueda operar desde territorio haitiano. Porque entonces, ¿cuál es la capacidad que usted tiene para accionar en Haití? Ahí aparece una información adicional que dice Canadá anunció sanciones contra el exdiputado Profan Víctor y la exsenadora Gracia Adelva, que implica prohibición de transacciones que tienen el efecto de congelar cualquier activo que ellos puedan tener en Canadá. La oposición reaccionó a ese planteamiento. El ex canciller Vargas aquí advirtió que el abordaje de la crisis haitiana por parte de República Dominicana debe de ser abierto, apegado a la Constitución y a las leyes, con absoluta transparencia y sin que ninguna de las propuestas que se puedan plantear pongan en riesgo la soberanía nacional. Vargas dijo que sólo el hecho de participar en la reunión de naciones donde se discutió y se tomó esa decisión sobre la iniciativa, de acuerdo a lo planteado por los canadienses, deja muy mal paradas a las autoridades dominicanas. De su lado, el secretario de Relaciones Exteriores Internacionales, miembro de la Dirección de la Fuerza del Pueblo, Manolo Pichardo dijo que el anuncio de Canadá es un episodio más de la confusa política exterior. Ahí está lo que usted dice. Confusa política exterior de la actual administración caracterizada por discursos que se contradicen, no van de la mano con la práctica. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.